Buenas tardes compañeros, el tema que me tocó es Alcatraz el nombre científico de esta planta es Santendencia Eutópica esta planta también es conocida como cala, hilos de agua, cartucho, entre otros nombres es originada de Sudáfrica y es perteneciente a la familia de las aracias una de las características principales de esta planta es que no posee tallo por lo tanto crece directamente los rizomas los rizomas están encargados de guardar sustancias de reserva y generalmente las raíces son largas, finas y numerosas de la parte de la raíz rizomatosa nosotros podemos propagar a la planta de manera asexual las hojas como podemos ver aquí son hojas agitadas, esponjosas y tienen de 6 a 10 venas laterales de lado y lado en la parte de aquí donde podemos ver lo que es la flor bueno, generalmente le llaman flor pero en realidad no es una flor esto se llama una inflorescencia en la inflorescencia consta algunas partes tenemos lo que son las práctias, que es esta de aquí que es una hoja modificada, también llamada espatas estas de aquí rodean al espadice que lo encontramos aquí y dentro del espadice tenemos diminutas flores de ambos sexos las flores masculinas que se encuentran acá arriba y las flores femeninas que se encuentran acá abajo el hábitat de estas plantas son lagunas cerca de orillas de cuerpos de agua pantanos, entre otros lugares generalmente el clima es templado y en algunos casos se han adaptado a climas subtropicales crecen en América, Europa, Nueva Zelanda, Australia, entre otros lugares la luz, es importante que ellas puedan recibir luz pero no directamente porque podría afectar a la planta mientras menos luz tengan, mayor va a ser el crecimiento de las hojas y menor va a ser la floración la temperatura pueden llegar a soportar temperaturas bajo cero grados pero no es recomendable generalmente ellas viven en temperaturas de 15 a 28 grados centígrados esta planta es considerada muy tóxica por lo que no es recomendable para nosotros los humanos ni para los animales ya que estas tienen toxicidad metales en su estructura y pues el uso algunos científicos han concordado que podrían usarse para lo que es la limpieza de aguas residuales para evitar la proliferación de algas y también en algunos suelos para eliminar los metales que se encuentran en Sudáfrica originalmente se lo utilizaban para poder curar algunas heridas y picaduras en forma de pasto muchas gracias espero que ustedes lo hayan disfrutado de este video gracias